Inicia la feria de moda más importante de Latinoamérica, Colombia Moda 2023 y en Telemedellín tendremos todos los detalles de la pasarela inaugural Límites Indefinidos por María Elena Villamil. Los esperamos en Especiales TM. No te pierdas Colombia Moda, Colombia Tex 2023 por Telemedellín y TM Más. Aquí te ves. Gracias.